El jugador del panadería Pulido ha concluido el encuentro con un empate a dos. ¿Cómo has visto el encuentro desde el terreno de juego? Bien, la verdad que en la primera parte empezamos un poquillo raro. Metimos el gol y nos vinimos abajo, nos remontaron y al final empatamos y tuvimos la victoria. ¿Qué ha sido lo más difícil para retener a la delantera del Teror? Que eran rápidos, eran rápidos y nosotros en la primera parte nos cogíamos las segundas jugadas y nos atacaron mucho. ¿Cómo te estás encontrando en esta temporada? Bien, ahí pasando los años, ya en 37 y los que me quieran, espero. Qué suerte.